Bueno, a ver si empezamos el vivo. Estamos un poco unos minutos más tarde porque estuvimos probando cosas técnicas. Vamos a invitar a los chicos para que se sumen. Es nuestro tercer vivo, así que seguimos probando prueba y error. Ahí se están computando. Hola, May, Ana. Vamos a invitar. ¿Lavia? Hola. 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 ¿Cómo andan chicas? Muy bien, muy bien por acá. Aguanta acá. Bueno, estamos. Bueno, después más tarde se va a juntar a Javi en un ratito porque no nos dejan más de tres invitados. Les pedimos disculpas, pero bueno, es a prueba de error esto. Es nuestro tercer vivo y bueno, recién nos dimos cuenta de que no se podía. Así que nada, la idea de este vivo es hablar un poco de la hipoacusia y la inserción laboral. Vamos a empezar presentándonos y bueno, contando un poco la experiencia de cada una. Bueno, mi nombre es Bárbara Borca, ya saben, por el Instagram. Bueno, yo estudié cine. Cuando estaba estudiando tenía audífonos y después cuando me recibí empecé a trabajar en películas en la industria nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue Ana, ¿no? Sí, se fue Ana. Bueno, pará, la vuelvo a invitar. Bueno, empecé a trabajar en cine acá en Buenos Aires y estuve en tres películas y la verdad que la pasé mal porque por no escuchar tu experiencia no muy grata. En ese momento estaba como asistente de dirección, que era la encargada, hicieron las claquetas de cine que hacen acción. Dice, bueno, eso sirve para sincronizar el sonido y la imagen. O sea, vos le das la dirección, le haces así y empiezas a grabar la cámara para que después cuando graban el sonido se empalme. Cuando yo se hacía, a veces no escuchaba que la claqueta sonaba o algo y por ahí me quedaba en cámara o no escuchaba la acción del director y bueno, obviamente mi rol no era muy eficiente y me lo hacían saber. Entonces nada, la pasé re mal. Entonces ahí empecé a estudiar un poco más lo que era la fotografía. O sea, el cine es fotografía, pero empecé como a indagar más sobre la cámara y bueno, sobre vestidos y estar para, o sea, trabajar con la cámara. Y ahí me di cuenta que la cámara era como tercer ojo y dije, bueno, este puede ir por acá mi rol. Y empecé con la cámara y sin necesidad de exponerme al público, de no escuchar ni nada y me dediqué más a lo que es imagen, no tanto sonido. Así que bueno, empecé con la imagen, con la cámara y después me implanté. Cuando me implanté, empecé a trabajar de nuevo en cine, en sonido y empecé a editar. Así que ahora le volví a sumar el audio a lo que es imagen. Pero bueno, nada, la verdad es que antes de implantarme fue una reinvención de mi trabajo, de qué hacer, viste, porque me sentía como muy inútil en un montón de cosas. Y ahora nada, ahora tengo tres trabajos, o sea, no tengo que dejar de trabajar. Tengo un local de gráfica, de fotografía, que si bien no atiendo al público porque escucho todo, pero me satura. Pero hago mucho trabajo administrativo, edición de imágenes, de sonido. Pero la verdad que me manejo muy bien con el tema de desimplantes y poder editar los videos. O sea, sincronizo audio e imagen. Sí, me parecía como interesante poder contarlo para, nada, a veces uno se frustra, viste, de decir, bueno, con mi capacidad no voy a poder trabajar de nada. Y no, nada, la verdad que con el implante me siento bastante bien. Entonces, nada, quería, bueno, contar esta experiencia y que ustedes cuenten un poco, se presenten también. No sé quién quiere seguir, Flavia, que te tengo al lado, en mi imagen. Ok, bueno, yo creo que ya muchos que están por aquí me conocen. Yo soy Flor Ángel, soy la mamá de Flavia. Flavia es usuaria de implantes en ambos oídos. Ella nació con una hipoacusia moderada severa, que en poco tiempo se volvió severa, profunda. Por tanto, ahí se realizan los implantes cocleares. No teníamos ningún antecedente de ningún tipo, nadie en mi familia es sorda, no tuvimos ninguna, no tomamos ningún medicamento en el embarazo, no me enfermé, no tuve infecciones. Así que no conocemos exactamente la causa. Sin embargo, pues hoy día puedo decirles que Flavia con sus implantes se desenvuelve igual que cualquier otro niño. Incluso con toda la estimulación que estos niños reciben desde muy temprana edad. El diagnóstico de Flavia fue a los seis días de nacida. Ya estuvo en la primera sospecha y ya a los dos meses estaba equipada con audífonos. Entonces yo pienso que esto de cierta manera les da como una ventaja en tener un desarrollo de cierta forma mucho más rápido que otros niños, incluso oyentes de su edad. Entonces yo hoy día, pues viéndonos un poquito por el tema que vamos a hablar hoy, estamos en búsqueda de escolarizar a Flavia. Digamos que no siento ninguna diferencia entre ella y mi hijo mayor, que es oyente. Entonces no puedo hablar de que hay alguna diferencia significativa en su desarrollo ni en su escolaridad, que ya hablaremos más adelante de eso. Flor, ¿cuántos años tiene Flavia? Flavia tiene dos años y cinco meses. ¡Qué mi amor! Sí, una bebita. Bueno, y Lu, ¿qué nos querés contar? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Luciana, la mamá de Ludmila, que está acá al lado mío, se las voy a mostrar. Ludmila va a cumplir 12 años y ella nació sin nervio auditivo. Pero nos dimos cuenta a los nueve años recién. Porque, ¿qué pasa? Ella, al no tener nervio, de un solo oído, desarrolló muchísimo la audición del otro lado. Entonces, de hecho, hasta escuchaba cosas que nosotros no, o sea, el oído por ahí estaba súper desarrollado y era difícil por ahí percibir que no podía escuchar de uno de los oídos. Empezamos a notar que de repente cuando tenía obstruido el oído por el cual ella escucha, naturalmente, levantaba la cabeza, giraba la cabeza. O bueno, en el colegio que... ¡Hola, May! En el colegio, que después hablaremos de esto, se tenía que sentar sí o sí adelante porque le costaba por ahí escuchar o percibir desde dónde venía el sonido. Eso creo que es la mayor problemática de la audición unilateral, es estar un poco perdida, como que no sabés de dónde te están hablando. Y bueno, le implantamos con un procesador, un implante de transmisión ósea que es poco conocido porque la mayoría por ahí conoce el implante coclear. Pero bueno, no era candidata al coclear porque lo que no tiene ella es el nervio. Entonces, bueno, investigando, investigando, investigando y tras estar con el diagnóstico puntual, bueno, ahí dimos con el procesador de Medel, que es el Zamba 2, y es el que ella hoy está utilizando, que es a través de vibración ósea. Y con eso la verdad que va súper bien en el cole, sobre todo en los lugares abiertos. O sea, no por ahí estando en casa, a veces por ahí no lo usa, pero sí en lugares abiertos, en la calle o en la plaza, en la playa o en el cole, que sí les dé mucha utilidad, sobre todo por esto que les decía recién, de que sí se puede dar cuenta con el procesador de dónde le están hablando, de dónde está viendo el sonido, digamos. Así que un poco esa es la historia del UNMI, como para presentarnos, digamos. Bueno, y ahora es el turno de Ana. Ana, acá hay importancia, ¿no? Lo de equipar lo de ambos oídos, ¿no? Porque muchos chicos tienen un implante en muchos países, en el Caribe, se los implanta de un solo lado, el Estado pone un implante, que también igual es súper importante, ¿no? Que está buenísima como política de Estado, pero se pone un Estado, un solo implante, y los chicos viven con uno solo, y bueno, hay que, justo el otro día estaba hablando con una mamá, de la importancia de sentar un precedente, de que es importante tener la audición de los dos lados. Uno, si se tapa un oído y va por la vida así, es sumamente molesto. La verdad que tiene un montón de ventajas que tener la audición bilateral. Así que, bueno, el UNMI es un ejemplo de esto, de la importancia para toda la vida, para la escolaridad, para la sociabilidad. O sea, así que está buenísimo que estés acá y que nos cuentes estas cosas, porque en otros países, y acá también por un montón de, a veces, de factores, no se logra ese propósito. Sí, de hecho, perdón Ana que te interrumpa, pero de hecho, a raíz de esto que vos comentás, a nosotros nos costó muchísimo que la obra social, que es un tema que, bueno, por ahí después tocamos, pero fue lo que más nos costó, o sea, un año entero, un año entero fue para dar con el diagnóstico, y otro año más, para lograr que la obra social apruebe y pueda cubrir todo lo que era la cirugía. Porque de hecho, como decís vos, Ana, una de las tantas cosas que por ahí decía la obra social es que como ella escuchaba de un oído, como decir, bueno, está bien, escucha de un oído, como no es urgente o no es necesario. Entonces, tipo, atravesar todos los no que te dice la obra social, es, bueno, nos llevó un año y es importante, a mí me gusta transmitir esto, porque a muchas personas con las que hablo por ahí les pasa, de que no les cubre, de que, no sé, otra de las cosas que nos decían era que como era mayor de cinco años, ya no cubría el, ¿cómo se llama?, el CUD, el certificado de discapacidad, como ella podía hablar bien, tampoco, o sea, había un montón de trabas que te ponían para no cubrirte. Bueno, nada, peleando lo pudimos conseguir, pero digo, es importante decir que peleando, insistiendo, que uno pelee por sus derechos o los derechos del hijo, porque realmente lo deben cubrir y si uno insiste, bueno, se llega a buen puerto y es importante hacerlo. Flor, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Nos querés comentar un poco cómo es el caso en tu país, en esto? Porque acá justo somos tres de Argentina y cómo se llega al implante allá. Bueno, chicas, no sé si ustedes saben, pero yo soy venezolana, yo nací en Venezuela, vivo aquí en Costa Rica desde hace ocho años y Flavia es costarricense. Si hablamos un poquito de Venezuela, yo creo que, bueno, Dios tiene un propósito para todo y eso es parte del propósito de que nosotros como familia estemos acá en Costa Rica, porque creo que si estuviéramos en Venezuela la realidad por todo el problema político, económico, social, fuera muy diferente. En Venezuela conozco que ahorita están haciendo jornadas implantando unos implantes de una marca que se llama Nurotron, esa es la marca que reciben allá los pequeños, tengo entendido que de un solo oído. Sin embargo, pues aquí en Costa Rica el sistema de seguridad social es maravilloso, o sea, realmente con Flavia no sé si funcionará así con todos los niños o si nosotros fuimos, pues, bendecidos por la manera en como se han dado los acontecimientos, pero por aquí primero Flavia se diagnostica con un tamizaje o digamos se senta un precedente o una sospecha a los seis días de nacida. A los dos meses ya habían hecho todas las pruebas necesarias y la seguridad social le dona a Flavia su par de audífonos, que si bien es cierto eran unos audífonos, digamos, básicos, eran de la marca Fonac, que es una marca pues bastante reconocida, por tanto es un equipo que yo pienso que ayuda muchísimo a estos chiquitines. Y pues después, al momento de realizar el implante coclear, cuando repiten las pruebas y se dan cuenta que la hipoacusia de Flavia progresó de manera tan rápida, ella entra ya a una, digamos, lista de espera de implantes cocleares y por su edad se habla de que en muchos estudios internacionales que buscan implantar cercano al año, o es lo que de cierta manera está más estudiado a nivel anatómico y muchas otras implicaciones, entonces Flavia apenas cumple el año, recibe por medio de la seguridad social su primer implante. Que digamos es como lo que en Costa Rica suele colocarse a los niños, como tú bien comentas, de cierta manera se prefiere dejar a muchos niños con un solo oído funcionando, que a muy poquitos con dos. Sin embargo, yo pienso que acá ellos, y realmente yo lo pienso como médico y me parece una conducta de cierta forma acertada, porque ellos esperan ver cómo es el resultado de ese niño implantado. Ese niño desarrolla el habla, desarrolla interacción social, comorbilidades, pues tantas cosas que se toman en cuenta, y si se considera un caso exitoso, el niño se considera para realizar un segundo implante. Entonces acá nosotros estuvimos, Flavia estuvo casi menos de un año, ocho o nueve meses con uno solo, y realmente, digamos, ella ha sido un caso muy de ejemplo, porque pues ha ido desarrollando el habla muy bien, y aquí pues lo considera un caso exitoso, y la tomaron en cuenta para realizar el segundo oído, que se hace apenas, como les digo, nueve meses después del otro. Yo pues decía, yo nunca tuve miedo, siempre estuve clara, que quería que ella tuviera los dos implantes cocleares, pero me dicen las terapeutas que nos, y esto me parece curioso, nos dice que nos sorprenderíamos de la cantidad de papás que no quieren ponerle dos implantes a sus hijos. O sea, piensan que con uno está bien, ya está escuchando, ya va a la escuela, ya este niño sociabiliza, escucha sonidos que no escuchaba antes, y por el temor a la cirugía, a la recuperación, y pues a tantos otros factores, dejan de lado la oportunidad de colocar un segundo implante. No, entonces, en nuestro caso, nosotros Maite tuvo una primera operación, y al año tuvo la segunda, y el miedo que nosotros, en un momento nos había agarrado, es que ella usaba los audífonos Phonak, y tenía ganancia en uno solo de los oídos, que operamos obviamente el otro, y era de perder esa audición natural, los restos que le quedaban, y ver si el implante iba a funcionar. Obviamente uno ve un montón de casos exitosos, pero obviamente el miedo estaba latente. Entonces, bueno, tuvimos una primera operación, y fue bimodal, un tiempo, hasta que Maite abandonó los audífonos, y no se los pudimos poner más, y bueno, después llegó al tiempo, su segundo implante, pero nos daba un poco de miedo, de perder esos restos auditivos, que quedaban, que bueno, a Barbie le pasó similar, hasta que se animó a operar del otro lado, pero bueno, es el miedo, que decís, bueno, esto va a funcionar. Pero súper, me encanta esto que dijiste, de aclarar, que está bueno, de ver cómo funciona en el implante, y si la familia también responde, a un montón de trabajo que hay que hacer, por fuera de esto, porque es un trabajo llegar a la operación, y después todo el resto que hay que hacer, para que el chico avance, calibraciones, rehabilitación auditiva, todo el tema del mantenimiento del implante, que obviamente también tiene todo un costo, que si, o pelear con el Estado, o pelear con las obras sociales, en nuestro caso, o con las prepagas, es también todo un trabajo que las familias, se tienen que comprometer a hacer, al momento de operar a sus chicos. Sí, yo lo que me perdí era, acá en Argentina, significado único, pero en Costa Rica, ¿existe eso o no? ¿Qué? ¿El qué? significado único de discapacidad. Si existe una institución, que es el CONAPTIS, que es la que, de cierta manera, regula todos los, digamos, permisos, y facilidades, que le dan a las personas con discapacidad, sin embargo, esto no es obligatorio, es algo opcional, que la persona, pues, decide si inscribirse o no, por medio de ese CONAPTIS, desconozco si se mede algo para el paciente, pero no creo, porque ya el hospital, como tal, realiza todos los trámites, incluso, da el implante, la cirugía, te envía a una empresa para que te haga seguimiento, después del implante, entonces, esto es más como, de cierta manera, te otorga algunos beneficios, para niños que tienen otro tipo de discapacidades, con relación a la discapacidad auditiva, creo que el CONAPTIS solo te brindaría como un carnet de discapacidad, que utilizarías para, pues, disfrutar de los, de algunos beneficios, como que aquí, por ejemplo, algún día tenemos restricción vehicular, entonces, ese día tú puedas utilizar el vehículo, por ejemplo, en mi caso, para llevar a la niña a las terapias, y cuando, ya sé que cuando están adultos, hay algunas cosas, que, a nivel de impuestos, etcétera, pero, no, no es como tal el CONAPTIS, hasta donde sé, quien se encarga de regular este tipo de asuntos aquí en Costa Rica. Bueno, acá es totalmente diferente, y sin ese documento, no puedes acceder a un montón de beneficios, uno de esos es, bueno, a mí, en la obra social, por tener el CUD, me cubre absolutamente todos los gastos de, de que tengo con los implantes, que sea el cambio de pila, de cable, de la bobina, todo lo que se rompa, si yo tengo el CUD, la obra social tiene la obligación de cubrir del 100% de todo, tanto como para la cirugía, para todo, eso hay que tener en cuenta, que la verdad es muy importante, incluso para los trabajos, yo ahora estoy anotada en un, como en un régimen, de que el Estado tiene la obligación, de cubrir el 4% del cupo en más empresas, para darle a, a la gente que tiene CUD, ya sea cualquier discapacidad, pero bueno, las personas, o sea, todas las empresas tienen la obligación de tener un 4% del personal, con certificado de discapacidad, entonces eso también es importante saberlo, que teniendo el CUD, se te abren un montón de puertas, y también te da beneficios con los vehículos, entradas a espectáculos, bueno, eso aparte, pero en cuanto a la salud y el trabajo, te da beneficios muy grandes. No, si fíjate que aquí, sé que también hay una ley, que ampara a las personas con discapacidad, y de cierta forma obliga a las empresas a hacer un pequeño porcentaje de emplear a personas con discapacidad, me imagino que para esos trámites ya será necesario tener el carnet del CONAPDIS, pero al menos a nosotros no se nos ha hecho la exigencia por ningún ente de ir al CONAPDIS a sacar el carnet de discapacidad, sé que es un proceso bastante largo, que uno introduce los documentos y demora bastante tiempo, no sé si un año, en que te otorguen el carnet, y yo realmente aún no he comenzado ese proceso, y todo eso no ha, digamos, interferido en la implantación de Flavia, ni ninguno de lo que ha necesitado, de sus calibraciones, ni nada por el estilo. Todo ha sido por medio de la caja costarricense de seguridad social. Algo importante también del CUT, por ejemplo, nosotras que nuestras nenas con el UCMI, que ya esté escolarizada, es que también, por ejemplo, nosotros los días que Maite tiene terapia, todo, no nos hacen problema en las escuelas ni nada, porque ya esos días tiene terapia, tiene el CUT, que difícil hacer un vivo con nena. Y entonces, bueno, eso está bueno también para, en el tema educativo, hay un montón de días que, bueno, no cuentan como faltan ni nada, llegada tarde, tenemos como permitido llegar tarde y todo, porque los días que tiene terapia, fuera del colegio, obviamente, nunca nos hicieron ningún tipo de problema con eso. Esto para la parte educativa, está bueno presentarlo, y avisar los días que van a tener terapia, los días que tiene calibración, no sé, mañana, por ejemplo, que vamos a Medel, ya avisé, entonces, no, tengo como un montón de permitidos. ¿Qué es el otro mentor que no pudo conectarse? Bueno, pará, ¿querés que me vaya yo? Así intentas meter a... Quien quiera, vale, lo reemplazo. Bueno, pará que salude Mike, y acá, ¿querés mandar un mensaje, hija? Besitos, mandá. Bueno, che, sigan con el vivo, y cualquier cosa me avisan y me meto. Gracias, besos. Ahí me voy. Ahí invito a Javi, que él tiene una historia súper interesante también para contarnos. A ver, Javi, contanos si se llegó la invitación. Ahí la mandé. Aquí está, Javi. Espera que se ve tu portacanciones. Bueno, ahí se salió. A ver, ahí, ahí está. Uniendo. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienito. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Flor Ángel, encantado. Yo a las chicas ya las conozco. Volví a entrar porque estaba la cámara que daba para el otro lado. Estaba dando, o sea, una atril. Bueno, mi nombre es Javier Collado. También seguramente me conocen, pero me presento nuevamente. Soy músico, soy hipoacúsico, estoy implantado en el oído izquierdo, en el oído derecho tengo audífono, yo soy usuario bimodal, y en mi caso, tengo buen rendimiento del lado del audífono, así que todavía, y quizás nunca, eso no se sabe, porque como me dijo una vez mi fonobióloga, que una enfermedad sea progresiva, no significa que va a seguir progresando con el paso de los tiempos. A lo mejor progresó hasta acá y no progresa más. Eso a un paciente le da una tranquilidad enorme en cuanto a si me tengo que implantar ahora, cuándo, no. En este momento, a mí el audífono me está rindiendo de este lado. Del otro lado, fue un cambio notorio, estar implantado, muy notorio, porque había frecuencias que yo ya no percibía, entonces, el implante me las devolvió, nada menos. Incluso con el tema de la música, había frecuencias que yo no estaba escuchando. Al implantarme, volvieron a aparecer esas frecuencias. Y la bimodalidad es maravillosa. Se potencian entre sí ambos dispositivos, y la verdad es que me olvido que tengo una discapacidad, porque puedo tener una vida normal, incluso mi trabajo, lo realizo de una manera en la cual mis alumnos se olvidan, como yo me olvido que tengo una discapacidad. A veces lo recordamos cuando sacaba una pila y hay que cambiar en ese momento la batería recargable del implante o una pila del audífono, pero la verdad es que estoy muy feliz de poder trabajar de una manera en la cual, como dije recién, me olvido que tengo una discapacidad. Así que bueno. En la transición, en la que antes de operarte y ahora, ¿notaste algún cambio en el trabajo? O sea, ¿se te dificultaba? Y sí, mira, en música hay algo que se llama audio perceptiva, que es una materia en la cual vos sacás las canciones de oído. O, digamos, percibís un acorde, sabes si es un mi menor con novena, con séptima y novena, o transcribís una melodía o un solo guitarra. Cuando vos tenés menos frecuencias y tenés uno de los lados en los cuales no están funcionando un cien por cien, eso es muy dificultoso. Yo seguí trabajando igual en todas las fases del viaje auditivo que tuve. Lo que pasa es que había momentos en los que no podía. Al implantarme y después de un tiempo de rehabilitar, porque yo tengo una rehabilitación larga, tres años y medio, que es bastante. Hay gente que en tres meses ya está hablando por teléfono y tiene una rehabilitación mucho más rápida. O como en el caso de Ludmi, que casi no hizo rehabilitación. Ahí me está diciendo que no. Ella creo que no hizo. Sí, no, Ludmi no necesitó rehabilitación, la verdad que nada, nunca. Claro, ves, yo estuve tres años y medio rehabilitando porque no me podían dar volumen. Se ve que era tal el volumen que yo percibía con el implante que no lo soportaba, no lo toleraba. Entonces, hay que ser pacientes porque da resultado y, como dice la palabra, ser un paciente muy paciente. poquito a poco fui tolerando el volumen del implante y nada, ¿no? La verdad es que no me arrepiento nunca de la decisión de estar implantado y nada, fue todo un viaje realmente. Estuvo bueno. Qué bueno. Gracias por compartir tu historia, Javi. Y no, lo que quería contar es que Ludmi canta también. ¿Cómo fue eso? O sea, ella cantaba antes también, antes de implantada. Sí, le fascina cantar siempre. Ahora está un poquito más tímida por la adolescencia, pero siempre canta. Como que dejó de subir cosas a su Instagram, pero siempre, como yo cuento siempre, cantar es su cable a tierra, para todo. Si está contenta, canta. Si la reto al rato, está cantando. Se encierra en su cuarto, hace videos. Le encanta todo lo que es música. Le fascina. De hecho, bueno, viajó con Medel a Viena, a un festival de la música, y participó, cantó en inglés, con otras personas implantadas, y no. O sea, la idea del festival era, bueno, mostrar un poco que se puede hacer música, estés o no implantado, ¿no? Entonces, estuvo buenísimo. Esa experiencia, ella lo súper disfrutó. Así que sí, sigue cantando, pero no está compartiendo tantas cosas, porque está en una edad medio complicada. De hecho, está acá apareciendo la mitad, nada más. Acá tenés algunos fans que te están esperando. Ahí está tu voz. Conta hermosa. Bueno, me encanta. Bueno, nada, y el implante le ayudó muchísimo a todo lo que es la música. La verdad que le dio como más confianza. Si bien, como digo siempre, ella tenía la audición del otro lado, pero bueno, nada, esto de poder escuchar desde los dos oídos, nada, uno no se lo puede imaginar, pero debe ser algo, no sé, totalmente diferente, ¿no? Yo no puedo como decir, bueno, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Porque es imposible ponerse en el lugar de la otra persona. pero sí noto que está mucho más, con más confianza, digamos. Es que esto para mí es clave, eso yo lo renozo a mí de la confianza. Yo me acuerdo que tenía que dar oral, algún examen oral o algo, y lo que sufría, o sea, prefería siempre escribir, sufría, y bueno, hoy con el día que es el lunes me doy cuenta que no quería exponer, hablar, o sea, esto que estoy haciendo ahora, no, nunca, o sea, para mí era un karma, y era exponerme, decir, estoy hablando bien, el tono de voz está bien, estoy gritando, me están escuchando, era espantoso, después de implantarme me di cuenta de eso, ¿no? Como, ay, mira, se conectó Daniela Toré, hola Dani, ella es rehabilitadora, con audiólogas, una genia, sacada la plata, así que, qué lindo que estés conectada. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, aparte, ¿sabes qué? Cuando, cuando no, yo no estaba implantado, a veces, sentía que me preguntaban algo, y por ahí contestaba todo lo contrario, porque era como, no percibir bien la pregunta, y contestar algo, que la otra persona se te quedaba mirando, como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿no? Ese fue un cambio también, no tener errores en las oraciones, en el contexto, ¿no? Ese fue uno de los cambios que yo también noté. Sí, bueno, el otro día estaba hablando con mi familia, yo descubrí hace dos años que la palabra lunar, o sea, un lunar, es lunar, y no lunar, yo le dije lunar toda la vida, hace dos años que empecé a entender que era con L y no con L, así, tengo un par de palabras más, pero que me dan vergüenza contarlas, pero re loco, como toda una vida creyendo que algo sonaba de alguna manera y no, con 35 años me doy cuenta que nunca, es más, lo he escrito mal y nadie me había dicho nada, ¿viste? Eso, bueno, ni hablar de los dictados en los colegios, no sé si ustedes tenían dictado en el colegio, ¿no tenían? Sí, sí, por supuesto que sí. Imagínate el momento del dictado en la clase fue como, nada, como yo siempre cuento, ahora existen, no sé, acompañantes terapéuticos, existe más conciencia, en mi época el chivo al colegio eso no existía y fue la verdad la pasada. De hecho, una de las anécdotas de una de las terapeutas de Flavia que tiene muchísima experiencia, ella nos cuenta que hace muchos años tuvo un niño pequeño que utilizaba audífonos y ella, bueno, esto desde el principio siempre me dijo aboga porque a nivel escolar Flavia reciba todo por escrito, o sea, que es una sugerencia que ella le da a los papás, que reciba siempre circulares por escrito, sobre todo cuando los niños están con audífonos, sin embargo, pues es una sugerencia abierta que ella da para que la tomen los papitos, porque a este chiquito le pasó que a él la maestra le dijo que debía ir vestido de pastor, porque era Navidad y él iba a ser un pastor del pesebre y pues el niño escuchó castor y él le dijo a su mamá, mamá, tengo que ir vestido de castor, de hecho, la mamá en ese momento se acerca a la terapeuta y le dice, mira, el niño tiene que ir vestido de castor, ¿cómo le voy a hacer yo un disfraz de castor? y le dice, bueno, mira, pero búscale un disfraz que sea como color marrón, que le ponemos unas orejitas y al niño le hicieron el disfraz de castor más lindo del mundo y el niño llega ese día vestido de castor y te imaginarás, o sea, que la maestra lo vio y fue como, what, o sea, ¿qué pasó aquí? y por supuesto para ese niño como después el sentirse mal porque fue que yo no escuché lo que tenía que escuchar no vine como el resto de mis compañeros etcétera al final no sé cómo terminó la situación creo que incorporaron un castor al pesebre pero sí esta es una esta es una de las sugerencias que siempre nos da y es que aboguemos porque estos niños reciban sus comunicaciones por escrito para evitar este tipo de malentendidos y cuidar un poquito la autoestima también de estos pequeñitos que es tan importante y si eres va a ir con esto con la autoestima es un trabajo también que hay que hacer además de todo lo médico yo tengo tengo otra también anécdota de cuando estaba comenzando la hipacusia y no tenía ni siquiera audífonos no tenía nada yo me estaba por casar y habíamos ido a la reunión en la iglesia y preguntaron si veníamos por casamiento y yo entendí si había mucho viento entonces yo dije sí claro un montón claro y fue muy cómico pero a la vez tragicómico porque yo estaba entendiendo una cosa que nada que ver que había mucho viento no que era por casamiento bueno hoy me río y quedó como una anécdota cómica pero es así me hiciste acordar Flor Ángel por lo de Castor Pastor sí 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 un montón de anécdotas que mejor no contar que uno además como que todos se ríen y a veces ¿por qué se rieron? si lo que dije no no era tan graciosa o bueno a mí me vienen diciendo que soy distraída distraída graciosa son como los atributos que que me dan y a veces no es que no escucho también pero bueno eso yo creo que con los implantes a mí se me fue fui mejorando con eso o sea con los implantes era mucho además el universo era como muy no sé como mucho de eso había entonces era todos los días lidiaba con eso y uno no se da cuenta cuando estaba metido en eso así que bueno ahí Ana cuenta que tiene un cuaderno de comunicaciones súper útil para quieren que la llamemos de nuevo así se despide Ana yo quería agregar antes de antes de despedirnos que a mí a mí me pasó yo en diciembre tuve la oportunidad de ir a YICA que es el congreso iberoamericano de implantes copiares que fue acá en Costa Rica y fue una experiencia pues maravillosa y allí Lilian Flores que sabemos que es una eminencia ella pues daba muchas charlas hablando un poquito de la parte educativa de estos niños con pérdida auditiva y a mí pues como mamá más que como profesional me surgió la duda de a qué edad escolarizó a Flavia qué hago la meto a la escuela pequeña espero la edad grande que la va a ayudar y pues todas estas dudas que tenemos los papás y pues en ese momento yo me acerqué a ella a hacerle la pregunta y ella me dijo apenas puedas o sea como lo que me dice no sé como si aquí en Costa Rica se empieza a los 3 a los 4 o a los 5 pero apenas se comience escolarízala como una niña completamente sin ningún tipo de diferencia con los otros niños oyentes que esté en una escuela regular si le dan inglés francés español italiano los idiomas que tenga está en capacidad de hacerlo entonces que en el momento eso sí me sugirió que en el momento en que decidiéramos cuál iba a ser el centro educativo al cual iba a ir Flavia muchas personas de Medel están dispuestas a brindar una capacitación a esta escuela no porque haya muchas cosas que hacer diferentes pero sí para dar sugerencias sobre todo de adecuación del ruido en el aula y pues que las maestras conozcan un poquito sobre cómo encender cómo apagar los implantes sepan cómo cuidarlos que no deben mojarse etcétera y algunas de estos datos y pues adelante o sea que estos niños no tienen ninguna limitación en cuanto a la parte educativa si han tenido por supuesto un buen desarrollo del lenguaje y el implante como tal ha sido exitoso entonces Flavia ahorita apenas tiene dos años aquí se entra a los cuatro años pero esta niña sabe demasiado o sea ustedes no se imaginan es una cosa impresionante entonces nosotros decidimos como familia que ya el próximo año que Flavia con tres años inicie un nivel antes de la educación digamos formal y pues tomando en cuenta las sugerencias que nos hizo Lilia ir a la escuela llevar a nuestros terapeutas a que puedan explicar pues algunos puntos como tal pero pues con toda con toda la felicidad y con toda la fe de ver que ella está subiendo un peldaño más que quizás en el momento en que tú recibes el diagnóstico piensas nunca va a poder ir a la escuela nunca va a poder estar con otros niños entonces esto de cierta manera sugerencia para los papás que no es dicho por mí es dicho por una persona experta en el área que estos niños implantados pueden comenzar su escolaridad cuanto antes sin ningún tipo de limitación y qué importante es también la información a los docentes y la gente de la escuela yo me acuerdo que en la época que el colegio no sabían que eran los audífonos a ese nivel y hay algo que a mí siempre quiero contar de las instituciones colegios universidades instituciones es que para mí están mal diseñadas porque son todas viste que hay hileras está profesor e hileras de bancos no sé cómo es en Costa Rica pero acá está el profesor o quien dicta la clase y hay hileras de bancos cuando en realidad el sonido fluye circular si vos te pones en manera circular podés interactuar mejor entonces esas cosas para mí no se saben porque si no no habría problema en cambiar la disposición del aula yo creo que es mejor para todos de hecho yo doy cursos de fotografía me animé hace bueno tres clases ya que estoy andando con los cursos y la verdad que re bien nos pusimos todos en ronda y fluye la comunicación y hablamos de a uno yo creo que son como tips para darles a los docentes y bueno no sé en Costa Rica cómo es igual si es así en un aula cómo se distribuyen los bancos bueno cuando están cuando los niños son pequeñitos al menos al nivel que va a ir Flavia que es como un prekinder o un materno son mesitas o sea son mesas y ahí están seis niñitos sentados en la mesa pero cuando ya son niños más grandes si son tal cual Philips y pues esta sería una de las sugerencias que me imagino que las terapeutas le darían a nivel de la escuela a ver si se puede adaptar yo creo que yo soy un poquito más mamá gallina en este sentido porque yo pienso incluso en el número de niños que va a ver en el aula mi hijo que tiene cinco años y es oyente va a esa misma escuela y él tiene 26 compañeritos o sea yo le digo a mi esposo yo creo que Flavia no va a poder tener 26 compañeritos porque se va a perder y mi esposo que es pediatra y pues mucho mucho más abierto en ese sentido dice déjala o sea déjala que ella vaya y se desarrolle igual que el resto de los niños porque si la metemos en una burbuja ahorita podemos pero cuando ella vaya a la secundaria o a la universidad ¿cómo la vas a proteger? entonces me dice déjala como una inmersión profunda que ella vaya y allí vamos viendo qué adecuaciones se pueden hacer pero sin protegerla de más no, no está buenísimo lo que te dice tu marido porque además como que experimentas tus propios recursos como para salir sobreponerte yo primer grado la primaria lo hice sin audífono sin nada porque estaba todavía en diagnóstico y aprendí a leer los labios sola sin saber qué era leer los labios yo digo si mi mamá me hubiera dicho bueno no no la mandamos al colegio quizás yo nunca hubiera aprendido a leer los labios mi mamá no sabía que yo no escuchaba porque estaba todavía en diagnóstico pero creo que está buenísimo o sea mandarla como está a la situación que está como está y ella sola va a desarrollar su propio recurso y además existen hoy en día accesorios del implante que van a ayudar el audio link tiene una función de FM que vos le podés dar a la señora o la que esté editando la clave le podés dar un dispositivo que se conecta directamente con los implantes de flash y ya lo tenemos ya estamos preparados para eso porque ya lo tenemos ya estamos listos para que Flavia comience bueno con todas las expectativas y pues ahí por las redes seguirán viendo crecer a esta pequeñita y cómo le va en su escuela que bueno que bueno entonces muchísimas gracias por la invitación yo me voy para que pueda entrar Ana bueno para este les envío un abrazo y de verdad gracias por invitarnos a hablar un poquito esperemos que este espacio se repita muchas veces más besos sí vamos a eso bueno gracias bye chau ahora Ana te invito para despedirnos y si querés decir algo más no yo te quería preguntar a vos Lu cómo haces con con el tema del cole mira la verdad que ahora no tiene ningún inconveniente o sea con el colegio sí el otro día me contaba que bueno justo no se había puesto el procesador y estábamos jugando al teléfono descompuesto era ¿no? al teléfono descompuesto y ella decía por favor chicos vayan para el otro lado y no no sé no le dieron bolilla y claro ella tiene que girarse completamente para poder escuchar pero fuera de eso la verdad es que con el procesador no tiene mayor inconveniente no yo el otro día justo le pregunté si había algunos sonidos a mí hay algunos sonidos más agudos no sé la flauta el sonido del pizarrón hay algunos sonidos que a mí me molestan y ella me dice que no bueno pero la verdad es que no gracias a Dios no hay ningún tema puntual con el colegio está súper bien hola mami espera que me quiere decir algo hola hola mami hola mami así que bueno no sé si se me de flor que la nena tiene que estar escolarizada que no hay mejor los chicos tienen que estar con chicos y si son oyentes a una nena que esté implantada no hay nada que le venga mejor así que que vaya para adelante que la nena va a poder está Flavia está a otro nivel está bárbara así que nada adelante y bueno me cortó me cortó hola 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 me cortó mucho bien marvin ah no no los veo retrabados a todos bueno y hablen ustedes porque estoy como que veo todo trabado no bueno si querés vamos terminando este vivo despidiéndonos que siempre nos pueden dejar una consulta que la idea es una vez por mes hacer este vivo que bueno se nos complica con cinco pero bueno haremos vivos de cuatro pero siempre estamos disponibles para ayudar para acompañar familias que es lo que nos encanta hacer por eso nos unimos a a Medel en esta travesía de ser mentores que cuenten con nosotros que en lo que podamos ahí estaremos sí bueno gracias a todos de nuevo y bueno no hay espacio para preguntas hoy porque no hay tiempo pero prometemos como dijo Ana en un mes estar si quieren tirar ideas para seguir charlando siempre y estar abrazó bueno chau 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 chau